Pues pasadas las fiestas seguramente se habrán planteado qué hacer con el cuerpo. Ir al gimnasio, mantenerse en forma, perder kilos, ponerse a dieta. Bueno, estamos en la calle, es lo que vamos a preguntar y bueno, vamos a ver lo que escuchamos. Pero algo hay que hacer para este 2019. El cuerpo hay que moverlo. Estoy planteando porque he subido mucho de peso. El kilo he subido. Es que no he ido nunca al gimnasio y no creo que vaya ahora. Trata para apuntarme y luego quitarme como le pasa a mucha gente. Pues a lo mejor sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí me animo, me animo. No, la verdad. Sí, eso pues cortarme un poco el pelo. ¿Que si vamos a hacer algo para nuestro cuerpo? En principio no. Gracias sí, gracias sí que estamos. ¿Cuál es el objetivo? Mantenerse en forma. Eh, sí. Bueno, ya lo hago en el 2018 también, lo he hecho. Sentirme bien. Ya lo hago. Seguir como estoy y mantenerme. Cerrar el pico un poquito y ya está. De 60 kilos, por ejemplo, a 55 o así. Pues nada, perder peso y ponerme más en forma. Mi trabajo no, vamos, yo trabajo en una frutería y yo creo que hago bastantes ejercicios durante todo el año. Yo seguir corriendo maratones con los compañeros. Sí, bueno, intentaré ir al gimnasio pero no para estar más delgada, sino para encontrarme yo mejor. Sí, siempre suelo ir al gimnasio y este año me vuelvo a apuntar. Al gimnasio, yo hago ejercicio casi todos los días. Yo sí lo estoy pensando, una cosa que he pensado, salí a correr. Hombre, por lo menos perdes 10 kilos. Sí, pero a ver si se puede. Ah, yo ya voy al gimnasio. Nada, para hacer deporte un poco. La tactura estudiando con la tactura de asentas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.